¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos a mi canal. Mejor me lo quito. En este video les voy a enseñar a hacer esta hermosa decoración para su cuarto. No saben cuánto me encantó. Encontré este palito en una playa y dije, oh, voy a hacer algo con eso, pero no sé qué. Así que estuve buscándole y buscándole por Pinterest y encontré cómo hacer estas hojitas hermosas y son súper fáciles de hacer. O sea, cualquier persona va a poder hacer esto y se va a ver hermoso en donde lo cuelguen, ya sea en su cuarto, en algún pasillo de su casa, en... Yo lo tengo en la cocina porque no tengo... porque tiene una pared vacía, así que decidí ponerla ahí. Este... así que vamos a comenzar. Lo único que van a necesitar para esto es hilo, algún palito y tijera. Bueno, primeramente lo que vas a hacer es hacer tiritas, más o menos, depende de qué tan largo ustedes lo quieran, pero yo hice de diferentes tamaños. Chiquitos, dos medianos y uno larguito. Esta parte no se las mostré, pero corté muchas tiritas, más o menos como de unos 15 o 10 centímetros. Este... ahora pongan mucha atención aquí. Van a agarrar una de esas cinco tiritas que agarraron. Voy a empezar por la chiquita. Este... y ahora agarra esas dos tiritas que cortaron de 15 centímetros o 10. Y después voy a pasar la tirita principal arriba de esa tirita. Voy a decir muchas tiritas, pero bueno. Agarras la otra tirita de 15 centímetros y la vas a pasar por debajo de esa curvita de la primera tira. Y después de la... de esta otra partecita vas a sacar los hilitos. Y después, muy cuidadosamente, se va a formar este como un tipo nudito para que no se deshaga tu hojita. Y vas a jalar cuidadosamente. Y más o menos así es como te tiene que quedar. Espero que mis explicaciones no sean tan confusas. ¡Gracias! Y muy bien chicos, después de esto van a hacer varias de esas. Yo creo que le puse como alrededor de unas 20 de estas cositas. Igual depende de tu hojita y más o menos se va a ver así. Ya cuando esté hecha, ahora están súper peludas, lo que vamos a hacer es recortarlas. Para que tengan esa forma de hojita. Pero si no quieres cortarlas, las puedes dejar así. La verdad es que no se ven mal. Pero para limpiar las orillitas un poquito mejor, le vamos a dar forma. Y muy cuidadosamente vas a cortar con tus tijeritas las orillitas para quitarle lo peludo a tu hoja. Y hacerla más limpia. Este, aquí yo ya hice mis cinco hojitas y así es como se van a ver. ¡Gracias! 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 Aquí les voy a enseñar cómo recorté la hoja más grande. Este, pueden usar la misma técnica con las demás porque como que me revolví con las demás y fue un poquito difícil. Pero si ponen la hojita arriba de su mano va a hacer que la parte delito cuelgue y así va a ser más fácil recortar las orillitas. Y vean cómo volteó aquí mi hoja, es un poco difícil de explicar cómo acomodarlo, pero ustedes pueden ver que es mucho más fácil cortarlo así. Así que háganle como ustedes se les facilite más. Esta fue mi, lo que yo descubrí ya como al final de cortar todas mis hojitas. ¡Gracias! 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 Ya que tengas tus cinco hojitas hechas, vas a agarrar el palo y vas a meter tus hojitas porque le damos un pedacito de tira para que cuelgue. Y las vas a pasar por el palito. De esta manera súper sencillo, muy fácil, ¿no? Y ya después al final, ya que hayas hecho esto, vas a cortar una tira más o menos del largo que tú quieras. Como un poquito menos de un metro y las vas a amarrar por las dos orillitas del palo. Y listo chicos, así tiene que quedar. Le hice un nudo súper sencillo, nada extravagante ni nada. Y ya puedes colgar tu pedazo de arte. Chicos, la verdad de que es súper sencillo hacer este DIY. No necesitas cosas muy caras. Seguramente ya tienes el hilo en casa. Lo único que necesitas es un palo, un pedazo de palo. Lo puedes pintar del color que tú quieras. Si te gusta el rosa, puedes pintarlo de rosa. Si quieres pintar el palo negro, también lo puedes hacer. Las hojitas pueden ser del color que tú quieras. Si quieres que sea negro y negro, rosa y rosa. Eso se vería súper lindo. Pero yo lo quise hacer un poquito, dejar así medio natural. Y así combina más con mi casa. Chicos, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo. No se les olvide suscribirse y seguirme aquí en Instagram. Quiero enviar un saludo muy especial a mi sobrinita Romina. La quiero muchísimo, muchísimo. Si quieres un saludo, no se te olvide comentarlo aquí abajito. Y yo te envío un saludo en el próximo video. Ay, no se les olvide checar estos otros DIYs para regreso a clase. O algunos peinaditos. Algo que les ayude en la escuela para que no se vean tan greñudas. Así que dale click para que no te los pierdas. Chicos, los quiero mucho y nos vemos en la próxima. Chau.